Otra cosa, quiero comenzar expresando como mexicana y como servidora pública que nuestro país tiene un ejército ejemplar, del cual debemos sentirnos sumamente orgullosos. Específicamente, hoy se reconoce el esfuerzo de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, así como de las Direcciones Generales de Derechos Humanos y de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuyas instalaciones celebramos este acto. Tengo el honor de ser testigo de la entrega del Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, que es una certificación y un reconocimiento a las y los servidores públicos cuya labor y resultados han sido torales para las actividades en materia de igualdad de género que desarrolla la Secretaría de la Defensa Nacional, en las múltiples acciones que realizan en el cumplimiento de su deber. En esta ceremonia también se reconoce la labor que ha desempeñado el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Institución. Este comité ha desplegado acciones importantes en materia de igualdad de género, como el diseño y aplicación de un procedimiento para atender casos de hostigamiento y acoso sexual. El trabajo de las unidades que hoy se certifican y reciben estos reconocimientos muestra que en la Secretaría de la Defensa Nacional se vive un enfoque de respeto a los derechos humanos, a la igualdad, a la ética en el servicio público, la atención a grupos en situación vulnerable y a la seguridad jurídica. Bajo la instrucción del señor presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría a mi cargo, en colaboración con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya presidenta hoy nos acompaña, se emitió un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual. Este instrumento tiene como propósito la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar esas inadmisibles conductas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este orden de ideas, resalto el pronunciamiento emitido por el General Secretario en noviembre pasado respecto a la cero tolerancia frente a conductas de acoso sexual y hostigamiento sexual en la sedeña. Este posicionamiento del General Secretario, sin duda, ha contribuido a garantizar un entorno laboral libre de agresiones y de discriminación. Por parte de la Secretaría de la Función Pública, apoyamos e impulsamos el trabajo que realizan los comités de ética a través de la unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Su labor ha permitido capacitar a más de 5.400 participantes en menos de dos semanas. En este proceso se destaca la muy activa participación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Defensa Nacional. Debemos resaltar que un servicio público íntegro es el reflejo de un ejercicio de la función pública alineada al mandato constitucional de estricto respecto a los derechos humanos. Tampoco podemos pasar por alto que el contexto nacional e internacional requiere y demanda un constante avance en la protección y defensa de los derechos humanos, de la igualdad de género y del combate a la discriminación. Dicha exigencia se ha respaldado a nivel constitucional y su cumplimiento es de carácter imperativo. Debemos defender a diario nuestra libertad y nuestra democracia y nunca dar las porcentajes. Además del reconocimiento que se entrega al Comité de Ética de la Sedena, aprovecho el marco de este evento para anunciar y hacer un reconocimiento adicional a esta secretaría, ya que en el 2016 obtuvo el primer lugar en el ranking de la encuesta de clima y cultura organizacional que se realiza anualmente en el gobierno federal. Amigas y amigos, en momentos como los que vive nuestro país resulta fundamental contar con instituciones como el Ejército Mexicano, instituciones sólidas, respetadas y cercanas a la sociedad. Es por ello que es de reconocer que el trabajo desempañado por los servidores públicos que reciben este reconocimiento representa dictamente la vocación democrática y garantista de nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Reconozco al General...